Hola familia Bartolino, como Colegio Mayor de San Bartolomé estamos comprometidos con la misión social de la Compañía de Jesús de la región Bogotá-Tsoacho. Por eso es que los invitamos a unirse a la Fiesta de la Solidaridad Pastoral Mayor. Con esta maravillosa experiencia lo que se busca es que con el aporte de cada Bartolino y cada Bartolina se sumen para generar ayudas vitales a obras sociales. Los invitamos a conocer las obras que serán beneficiadas este año. Mi nombre es Liliana Cuella, soy gestora comunitaria de las Iniciativas de Desarrollo y Empoderamiento Comunitario de Fe y Alegría. Estamos acompañando una obra que es la Escuela de Educación por Cinclos, EQUIMA, en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Este proceso venimos desarrollándolo desde el 2017, junto con varios aliados, en especial las hermanas apostolinas, que vienen caminando en ese proceso de acompañar adultos y jóvenes que no entran dentro del sistema educativo colombiano. Entonces ahí les brindamos la oportunidad de poderse graduar de bachiller y tener un futuro próspero en algo que quieran hacer en sus vidas, en su proyecto de vida. Entonces es un espacio muy bonito que hemos venido acompañando ya desde esos años en estos dos territorios y que queremos expandirlos a otros espacios a nivel de Bogotá. Hola, mi nombre es Areisa Bogal, yo soy la coordinadora de la Casa Pastoral Nuestra Señora del Camino, una de las obras de la Compañía de Jesús, ubicada en Altos de la Florida, Soacha. Nosotros trabajamos con la comunidad para aportar a su desarrollo y bienestar sociocultural y espiritual a través del trabajo con tres poblaciones, mujeres, niños y jóvenes. Además, también ofrecemos catequesis de primeras comuniones, confirmaciones y apoyo espiritual por medio de nuestro director. Soy Javier Hernández, jesuita, chileno, pero que vivo acá en Bogotá desde hace varios años. Junto con la Universidad Santo Tomás, coordino el voluntariado Villa Javier, el cual consiste en apoyar a familias migrantes en el barrio Las Cruces, especialmente a niños y niñas migrantes menores de 12 años. Nuestro trabajo consiste en brindarles apoyo académico, también lúdico y ofrecerles un espacio de esparcimiento para que ellos puedan crecer y desarrollarse de forma plena, junto también con darles una alimentación. Como les decía, esta obra se realiza en conjunto con la Universidad Santo Tomás, quienes desde la parroquia Villa Javier asistimos a estas familias migrantes. Esperamos contar con su apoyo. Tú puedes ser parte de nuestra fiesta de la solidaridad del mayor. Este jueves 13 de junio podrás aportar 7 mil pesos en cualquiera de nuestras sedes. Así podrás adquirir un delicioso helado y seguir apoyando estas lindas obras sociales. Tu aporte es significativo para nosotros para seguir colocando el amor más en las obras que en las palabras.